...mucho trabajo, pero por suerte está dando rédito, ¿no? La gente lo está notando. Sí, señor, la gente lo está notando y estoy muy contento porque toda la gente del club acompaña en esta etapa. O sea, no estamos nosotros solos, hay un montón de gente que acompaña y eso es muy bueno para un club. Daniel, ¿cómo se empezó? ¿Se empezó con el tema del piso? ¿Ya está casi definido? Sí, lo más sorpresivo fue el contrato del piso, que fue muy rápido, que no lo pensábamos que lo podíamos concretar tan rápido. Lo concretamos con un muy buen presupuesto. Lo tenemos pago y terminado y bueno, y arrancamos con el tema de las tribunas. ¿Tribuna visitante? ¿Un trabajo también profundo? Tribuna visitante, un trabajo profundo, un trabajo terminado en un 95%. Muy bien. Además, ¿se pudo poner acrílico también? ¿Se trabajó en eso? Sí, señor, se pudo poner acrílico gracias a un vidriero nuevo de la zona de Pilar que nos dio una mano grande, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero ya me voy a acordar. Bueno, Irafa también se buscó dentro de todo buen precio y que sea de esta calidad, ¿no? Para los que vienen. Sí, dimos con el proveedor de Osvaldo Deporte, que vive en Pergamino, que es una zona que yo domino por ser del lugar, y la verdad que se portó excelente y es la que usan casi todos los equipos de la Liga Nacional. Muy bien, eso es un trabajo que se puso hace muy poquito tiempo, ahora ya empezaron los chicos a tirar. Sí, señor, hoy los chicos pueden tirar sin colgarse del aro porque están secándose las bases, así que bueno, ya está, ya estamos en marcha con eso. Bueno, ¿la repercusión cómo la ven en el club? ¿Mucha gente se quiere venir a verla? Sí, la verdad que el entusiasmo es inmenso, hoy se han arrimado dos sponsors nuevos, que no pensábamos que iban a venir, y bueno, ya está. Trabajo de Luciano, Luciano que es una ardilla, tratando de convencer a la gente, y bueno, ahí estamos en camino. Bueno, un trabajo de los notos y de dirigentes, ¿no?, para esto. No, esto no es un trabajo de los notos porque ya eso es demasiado. Yo creo que esto es un trabajo de todos, porque acá hubo mucha gente que cuando el club no estaba como está en este momento, estuvo y fue la que sostuvo el basque. Si no, esto sería un imposible. Bueno, ahora se va a trabajar en lo que es la tribuna local, eso lleva más tiempo. Sí, ese es un trabajo un poquito más faraónico porque debajo de las dos tribunas van los dos vestuarios, eso nos va a llevar un poco más de tiempo, calculo yo que en dos meses van a estar listas. También se va a trabajar en lo que es la cabina para la prensa, se va a trabajar en un montón de aspectos, ¿no? Sí, necesitamos hacer una cabina nueva de prensa, que es lo que nos pide el reglamento, que eso lo vamos a empezar la semana que viene. En cuanto a la otra cancha, que se va a estar también realizando el piso, también está definiéndose. Sí, bueno, la otra cancha, estamos comprando la chapa el viernes de la semana que viene, porque teníamos unos cheques y las chapas no se pueden comprar con cheques, así que, bueno, estamos esperando que se acredite eso y ya eso ya está en marcha. ¿Cuándo más o menos tienen estipulado el trabajo, por lo menos, en esta cancha principal? Tendiendo en cuenta que en octubre, ¿no? Esta pieza campeona. Y si todo va bien, nosotros tenemos pensado que para mediados de septiembre esto tiene que estar en un 90% listo y para fin de año en un 100%. Destacar que vinieron a corroborar desde la operación, vinieron con buenos ojos, ¿no? El trabajo que se viene haciendo. Sí, sí, la verdad que ahí nos sorprendieron, porque teníamos mucho temor. O sea, el temor era el blanco de suplente, la mesa de control y la que ustedes conocen, la clásica tribuna de enfrente, que era chiquitita. Bueno, nos dejaron dejar las dos cosas, por lo menos hasta la segunda fase del torneo. ¿Qué capacidad más o menos va a tener entonces para la gente aquí, para venir a alentar al rango? Vamos a estar aproximadamente alrededor de las 700 personas. Un estadio importante, ¿no?, que va a tener. Y para lo que son los clubes de la zona es un estadio importante. Bueno, la parte está trabajando en los dormis, pensando en un montón de cosas, ¿no? En jugadores que vienen, en refuerzos. Bueno, en los dormis no solo son para hacer un esfuerzo solo para el básquet, sino que el club también apunta al fútbol, lo cual queremos que la gente del fútbol se rime, porque eso es para ellos también. En los dormis va a haber plaza para 24 personas. Y quiero recalcar una cosa, en algún momento algún club importante de la zona que juega el básquet también en algún momento va a precisar que duerma alguna delegación y yo le abro la puerta para que la puedan usar. Se piensa también en lo que es Pilar, no se pierda solo en un club. No, no, ustedes saben cuál es mi concepto. Mi concepto es Pilar, Pilar global. No solo pensar en una forma unipersonal. Yo creo que el básquet de alguna manera es uno solo, que los demás son adversarios, nada más. Son adversarios deportivos, no son nuestros enemigos. Nosotros lo que buscamos es aunar esfuerzos. Bueno, y también en lo que es iluminación se empieza a trabajar, ¿cómo está eso? Sí, la iluminación va a ser totalmente nueva, porque necesitamos 700 looks para poder firmar, o sea que la vamos a hacer totalmente nueva. Eso es un trabajo que se va a arrancar también la semana que viene. Bueno, y después de tanto trabajo y verlo así en actividad ya con los jugadores preparados, tanto juveniles, ahora la primera, eso también te da gratificante, ¿no? Y es gratificante para los chicos que trabajaron tanto. O sea, yo creo que los jóvenes que hoy están en la comisión grande del Atlético Pilar acaban de llegar dos recién, tienen que estar muy orgullosos y muy contentos. Ya empezamos a ver caras nuevas que vienen de los alrededores, a ver si hay un pequeño espacio para el equipo. Eso está bueno. Y hablando de equipo, eso también se ha trabajado para mantener la base sobre todo y por ahí buscar algún refuerzo, ¿no? O sea, la base es totalmente la base que teníamos. Lamentablemente, por una cuestión reglamentaria, tenemos que cortar un mayor, que todavía no sabemos quién es. En un 90% están cerrados todos los contratos, y está contratado el pivote García de 2 metros 2. Muy bien. Bueno, a pesar de lo que viene y a seguir trabajando, porque esto todavía falta mucho, ¿no? Sí, falta mucho. Hay que poner mucho esfuerzo y lograr que las familias nos entiendan todo el tiempo que le robamos a ellos. Toda la familia de la gente joven, de la gente que ayuda, de todo el mundo. Es mucho tiempo y mucho sacrificio. Bueno, Añé, muchas gracias. Y más adelante seguramente vamos a estar hablando. Esta es solo el comienzo. Sí, señor. Es solo el comienzo. Gracias. 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 Gracias.